Hay que tener en cuenta que Ecuador a los finales de la década de los 90 y en el 99, Ecuador experimentó una crisis financiera que afectó gravemente el sistema bancario en el país del Ecuador, como la falta de regulación del efectivo, la mala gestión bancaria, la exposición y préstamos de alto riesgo. Esto llevó a quebras de bancos, a medidas de emergencias, feriados bancarios y otros. Pero este problema hizo que muchos ecuatorianos quedaran en bancarrota o básicamente en la ruina y conllevó a mucha emigración de ecuatorianos, sobre todo a países como España o Estados Unidos. Fue un momento terrible para la República del Ecuador. La verdad detrás de la delincuencia del Ecuador. Sabemos muy bien que después de este feriado bancario, pues, Ecuador tumbó a varios presidentes, tumbó a varios presidentes por sus malos gobiernos, por esos malos gobiernos que hubieron. Después de todo esto y de varios presidentes tumbados, pues, al fin llega el señor Correa Delgado a la presidencia del Ecuador. Su política principal era el plan para el buen vivir. Que esto buscaría mejorar con programas y proyectos sociales, medioambientales y otros programas que dieron muy buen resultado en esa época, ya que Ecuador, pues, en Sudamérica era muy bien visto por sus grandes vías, sus proyectos sociales, como también por los mega colegios y las mega hospitales que eran muy reconocidos en el Ecuador. Inclusive hasta las cédulas ciudadanas se sacaban en 10 minutos y había muchos proyectos para las poblaciones más necesitadas, sobre todo para comunidades indígenas y otras comunidades. Se llegó a decir que Ecuador, el sueño ecuatoriano, se llegó a hablar incluso hasta del sueño ecuatoriano. En Ecuador muchos colombianos, venezolanos, haitianos y de otros países se iban para Ecuador porque había habido una mejoría muy grande en el Ecuador. Bueno, con decirles que se crearon hidroeléctricas como Coca-Cola, Sinclair, entre otras. Ecuador en un tiempo le compraba la energía a Colombia y a Perú. Pero actualmente Ecuador le compra energía tanto a Colombia como a Perú. Primero era el contrario, Colombia y Perú le compraba la energía y ahora es al contrario. Ecuador es el que compra energía a los dos países. Bueno, el señor Rafael Correa coloca al señor Moreno como presidente de la república con el objetivo de que lleve las mismas políticas sociales. Pero ese señor comienza a desviarse muy hacia otro lado y comiendo. Primero que comienza a acabar es con las políticas sociales. Haciendo de este un mal gobierno, el cual le dio pie para que el señor Lazo, un señor que en más de cinco oportunidades quiso llegar a la presidencia, pero gracias a la mala gestión del señor Moreno, fue el señor Lazo, logró llegar a la presidencia de la república. Fue tan nefasto el gobierno de ese señor que la delincuencia comenzó a apoderarse del país poco a poco. Tanto que tuvo varias protestas y le tocó acudir a un proyecto, a una ley que se llama la muerte cruzada. Ley que se creó en el Congreso de la República del Ecuador. Bueno, allá se llama la Asamblea Ecuatoriana. Mediante esta ley cruzada que fue hecha precisamente en el gobierno de Rafael Correa, pues él acudió a esta figura y se disuelve el Congreso del Ecuador o la Asamblea. Y también renuncia a la presidencia de la república, convocando el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano unas nuevas elecciones. Es un secreto que Ecuador ha experimentado alarmantes incrementos en los índices de delincuencia, generando una crisis preocupante entre la población y las autoridades. Este fenómeno que abarca diversas formas de criminalidad, plantea serios desafíos para la seguridad ciudadana y exige la implementación de medidas urgentes para abordar la situación. Las cifras inquietantes Las estadísticas recientes revelan un mercado en aumento en delitos como robos, asaltos, homicidios. En varias regiones del país, organizaciones de seguridad pública informan sobre un incremento significativo en comparación con años anteriores, generando un ambiente de inseguridad que afecta directamente la calidad de vida de los ecuatorianos. Factores incluyentes Para comprender la complejidad de esta situación, es crucial analizar los factores subyacentes que contribuyen al aumento de la delincuencia entre ellos se encuentra la inseguridad, la desigualdad, la desigualdad que aumenta una cosa impresionante, la desigualdad económica, la falta de oportunidades laborales, la presencia de grupos criminales organizados y la crisis económica agravada. ¿Qué significa? Cuando se acaban los programas sociales y cuando se acaban todos los días, que eran los programas que lleva Rafael Correa, al cambiar de gobierno, pues todos estos proyectos sociales los tumban, entonces la delincuencia aprovecha para acoger a los jóvenes y enrutarlos en su lista. Esa es la realidad. Frente a este escenario, el gobierno ecuatoriano ha anunciado para abordar la delincuencia de manera integral. Esto incluye el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, la implementación de estrategias de prevención del delito y colaboración con la comunidad para aumentar la participación de la seguridad. Pero yo creo que lo que se debe hacer principalmente es volver a acoger los programas sociales, las instituciones que se acabaron, muchas instituciones en el Ecuador y esto ha conllevado a que esta crisis pase actualmente. Pero vale acordar que a pesar de los esfuerzos gubernamentales existentes, desafíos importantes deben ser respetados para revertir la tendencia creciente de la delincuencia, la corrupción, la falta de recursos y las necesidades de una coordinación activa entre las distintas entidades gubernamentales son aspectos cruciales que deben abordar de manera prioritaria. Se debe abordar todo esto, pero igualmente se debería comenzar a trabajar en la parte social. La lucha contra la delincuencia no es solo responsabilidad del gobierno, sino que también requiere la participación activa en la sociedad. Se hace un llamado a la colaboración, o sea, se hace un llamado a la colaboración, a la colaboración, a la denuncia responsable y la promoción de los valores fortales del tejido social, contribuyendo así a la construcción de las comunidades seguras y responsables. Pues es solo lo que están diciendo, pues ellos más o menos, pero yo lo que, la inclusión debería de, lo que yo vuelvo a repetir, debería de volverse a implementar los proyectos sociales. La situación actual de la delincuencia en Ecuador ha sido una respuesta integral y coordinada por parte de la sociedad y la autoridad en la implementación efectiva de medidas preventivas del fortalecimiento de la fuerza de seguridad y el abordaje de las causas subyacentes son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la población ecuatoriana. Damas y caballeros, el problema real es que si se abandonan los programas y proyectos sociales es muy difícil que países como Ecuador o cualquier otro país puedan superar esta crisis. Crisis que también afecta a los vecinos como a Colombia. Miren lo que ha pasado en Venezuela y esto nos ha afectado a toda esa migración. Y se puede conllevar a una migración debido a los problemas que están sucediendo actualmente en la vecina, Ecuador y Pueblo Hermano. Bueno, leeré en la cajita comentarios no olviden suscribirse si les gustó el video suscríbanse comenten qué opinan sobre todo esto no pues aquí pues les alcancé dar un contexto más o menos de lo que está sucediendo y ya pues estaré leyendo todos los comentarios que ustedes me dejen recuerden yo soy el pueblo al poder y un paso atrás siempre adelante ¡eh! Ave María por Dios ¡Gracias!